Nuestra asignatura de historia moderna y postmoderna. ¿Cómo les fue con sus actividades que tenían que entregar para el día de hoy? Vamos a hacer nuestro inicio con una oración para este día y de ahí entonces pasamos a ver de repente alguno que tenga su actividad y la quieren presentar para el día de hoy se puede compartir aquí en el aula. Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Señor, hoy me dirijo hacia ti con mucho respeto y devoción para aclamar tu presencia en mi vida. En primer lugar, quiero darte gracias por este día que me regalas, pues estoy convencido de que será de bendición para mí y todos los que me rodean. También quiero decirte que cada día que pasa, tengo mucho más motivos para alabarte y agradecerte, pues tu bondad se manifiesta grandemente sobre mi vida. ¿Cómo no voy a alabarte, mi Señor, si esta mañana me permites abrir los ojos y disfrutar de tus maravillas? Si me permites estar vivo, tener aire en mis pulmones y un camino por recorrer. ¿Cómo no voy a proclamar tu grandeza, si me das una familia, amigos, trabajo y un hogar en el cual ser feliz? Pues aunque hayan dificultades y preocupaciones, tú siempre estás ahí, proveyendo mis necesidades. Tú eres mi esperanza, Dios mío. En ti radica mi fuerza para salir decidido a luchar en la vida. En ti he puesto y pongo hoy todas mis ilusiones y mis ganas de salir adelante. Hoy te entrego mi trabajo y cada uno de mis planes, aquellas metas de vida que tengo y que espero se hagan realidad algún día. Yo pongo en tus manos mi vida para que tú la conduzcas, pues tú eres el único que sabe lo que es mejor para mí. Llévame en este día por la senda del éxito y la abundancia, mi Señor. Irradia sobre mí tu preciosa luz y guárdame en tus brazos como ese pequeño hijo tuyo. Débil y frágil, pero fortalecido por tu inmenso amor. Líbrame de las injusticias, mi Dios. Aléjame de los chismes y de las habladurías que no le hacen bien a nadie. Dame la paz y la tranquilidad que mi corazón anhela, pues el ruido del mundo muchas veces no nos deja pensar con claridad. Hazme humilde y enséñame a ser como Jesús, ese hijo tuyo, Señor nuestro, que dio su vida por salvarnos de nuestros pecados. Mi Dios bendito, solo tú conoces a la perfección que es lo que me preocupa y me acongoja. Tú sabes bien lo que pienso, lo que me atormenta y me causa un vacío en el corazón. Hoy decido ponerlo todo en tus santas y perfectas manos, porque tengo la seguridad de que tú eres el mejor refugio para mis problemas. Ahora ya no me pertenecen, te los doy a ti, Padre, para que los resuelvas convenientemente. Te entrego esta semana que recién comienza, junto con mi familia y todas las personas que amo. Ayúdame a poder obrar de manera correcta durante esta nueva semana. Dame paciencia para actuar con mis semejantes y lléname de tu amor para poder ser testimonio de tus maravillas. Yo sé que no todo es perfecto en esta vida, mi Dios, pues existen diferentes pruebas en el camino, pero sé que tú no le das nada a tus hijos que ellos no puedan soportar y que tus mejores batallas se las das a tus mejores guerreros. Ven a poner la calma en medio de la tempestad, pues estoy seguro que tú escuchas todas las oraciones de los que se acercan a ti con un corazón agradecido y suplicante. No sé qué sería de mi vida si no te tuviera a ti, Padre bueno. Por favor, nunca me sueltes ni te apartes de mí, pues quiero caminar en tu presencia durante este día y el resto de mi vida. Amén. Queridos hermanos, de oraciones amor a Jesús, que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, jóvenes, ahora sí iniciamos bien, ¿verdad?, con la bendición de Dios. Les preguntaba, referente a la actividad, ¿verdad?, cómo les había ido. Voy a compartirla aquí para que observemos, pues, las actividades nuevas, las que vamos a realizar. Bien, ya les indico. Ustedes tenían para entregar el día de hoy la actividad número 3, que estaba formada por unas preguntas que iban a desarrollar, tenemos aquí que Lemon ya la entregó, Magalys también. Tenemos estas dos actividades que eran puros conceptos que ustedes iban a investigar, ¿verdad?, utilizando, apoyándose con el módulo para poderla responder. Y aparte de esta actividad, tenemos entonces, ya está habilitada la que sigue la número 4, donde van a realizar un collage utilizando la unidad número 2. Realice un collage con imágenes representativas de la revolución religiosa, específicamente de la revolución religiosa. ¿Qué se les va a evaluar aquí? La puntualidad, claridad, coherencia de las imágenes, ¿verdad?, porque la imagen tiene que ser acorde al tema. Las imágenes van a correr el tema con su creatividad. En la parte que tenemos esa revolución religiosa, vamos a buscarla en la unidad número 2. Aquí tenemos, pues, lo que es las antecedentes, las causas que se dieron, antecedentes, causas, consecuencias, y también tenemos, pues, lo que es la contrarreforma. Podemos irnos ubicando en el módulo, en la unidad número 2. Me van siguiendo Miguel Magalys. ¿Profe, en la revolución religiosa? Sí, correcto, en la unidad número 2. Allí es que nos vamos a apoyar para ver, entonces, el trabajo que ustedes van a tener. Ustedes van a realizar un collage. Entonces, en ese collage se van a buscar imágenes que sean todas referentes a la revolución religiosa. Bien, ¿tienen alguna preguntita? Recuerden que cuando hacemos un collage, usted, vamos a decir que yo utilizo este módulo, voy a hacer mi collage. Cuando yo empiezo a pegar mis imágenes aquí, no se debe ver el fondo de este material que yo tengo. Ustedes van a ir empezando armando, pegando una al lado de la otra, a tal forma que no se va a ver esto que está aquí. Ahí usted, entonces, realiza su collage. Cosa que cuando yo observo y miro la portada de esto, yo me voy a dar cuenta que allí, ¿de qué es el tema que se está hablando? Porque si es la revolución religiosa, yo no voy a estar metiendo otros contenidos, ¿verdad? Solamente todo que tiene que ver con la parte religiosa de la época. A ver, ¿tenemos alguna consultita referente a eso? Sí. No, profesor. No hay consulta. Muy bien. Entonces, allí ya la tienen habilitada para trabajar esa actividad. Vamos, entonces, con la parte de la pregunta, la número... Perdón. En el taller que ustedes desarrollaron. Vamos a ver si alguien nos lee las partes de los conceptos que ustedes investigaron. Aquí tenemos por lo menos la pregunta número 9, que la número 9 nos dice, ¿qué fue la reforma religiosa? ¿Alguien que encontraron en el módulo que investigaron acerca de qué fue la revolución religiosa? ¿Alguien lo encontró? ¿Qué fue la revolución religiosa? Yo lo tengo, profesor. Muy bien. Los antecedentes hay que buscarlos en los desacuerdos dentro de la iglesia cristiana durante los primeros siglos de la era cristiana. ¿Cuáles fueron las causas de la reforma religiosa? ¿La primera dice? La vida escandalosa de altos dignitarios eclesiásticos. Correcto, porque en ese tiempo se daban muchas anomalías, ¿verdad? Con todos los altos de la iglesia. Y todo eso que se hacía, todo eso quedaba tapadito y nadie decía nada. No podían ni culparlos. Y ese fue uno de los principales desórdenes que sucedió durante la época. Muy bien. ¿La que sigue? La ignorancia evidente de gran parte del clero. Ajá. Recuerde que estaban divididas las sociedades, ¿verdad? La clase alta, la clase media, y el clero estaba, se le había designado una parte en la estratificación social. Y por eso se dice que la ignorancia evidente, porque no tenían tanto grado de escolaridad para poder resumirlo. Bien. ¿La que sigue? El molestoso poder económico es la iglesia. Ajá. Porque quien era la que dominaba todo, por decir algo, la parte monetaria, el poder adquisitivo, lo dominaba la iglesia. ¿Y en la que sigue? La práctica de la simonia, venta de dignidades eclesiásticas, en la que se participan especialmente la nobleza italiana, Francia y Alemania. Correcto. ¿Qué pasa? Que allí se vendían, ¿verdad? Se le vendía a las personas de que, bueno, yo hice, vamos a decir algo, yo cometí un pecado. Y yo quería, bueno, yo quería que se me perdonara. Yo pagaba para que se me perdonara. Eso se, en ese tiempo se daba mucho. Por eso es que la iglesia crecía con tanto poder adquisitivo. Algunas de las personas de la alta sociedad, ¿verdad? Por decir algo, de las primeras clases sociales, cometían X o Y acto. Y ellos querían que eso se perdonara y se le perdonaba. Pero tenían que pagar una cierta cantidad de dinero. Bien, ¿la que sigue? Conocimiento de la Biblia que gracias a la invención de la imprenta y a las traducciones del idioma nacional permitido su interpretación. Ajá, se permitió la interpretación, ¿verdad? El conocimiento de la Biblia, pues, que ya a partir de la invención de la escritura, entonces ya se pudo, pues, traducir también, pues, todo lo que había en otros idiomas que se había escrito lo de la Biblia. Y se pudo traducir. Muy bien. A ver, la siguiente. La influencia del humanismo y la influencia de muchos humanistas que criticaron las irregularidades del clero y los abusos de la iglesia. Ajá. Eso es que llegó un punto, ¿verdad? Como cuando ya usted ya no aguanta más y ya explotó. Entonces, eso sucedió en ese periodo. Ya la cierta cantidad de población ya no soportó más eso porque si yo, imagínese que usted asiste a una iglesia, ¿verdad? Y de repente usted va y usted cree en Dios, ¿verdad? Pero usted va a la iglesia. Pero usted observa que el padre hace muchas irregularidades del que usted ve en esa iglesia, ¿verdad? Usted ve y dice, pero no, hombre, yo estoy viniendo aquí, mira que el padre. Y eso fue una de las que, lo que fue provocando que se hicieran entonces las iglesias protestantes y que se hiciera lo que es la contrarreforma a la iglesia, que fue la parte protestante. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba viviendo en ese momento. Muy bien. Entonces, ¿vienen lo que es las causas políticas? No sé si alguien participa con las causas políticas. La influencia de la iglesia en los diferentes países europeos chocaba con el poder en ascenso de los reyes y príncipes. Los reyes en su interés por aumentar su autoridad reclaman el derecho a cobrar impuestos al clero, a juzgarlos ante tribunales reales y a nombrar los altos dignatarios eclesiásticos. Sí, ahí no se podía hacer nada. Pues los reyes, la alta clase, ellos eran los que dominaban, ellos eran los que designaban quienes iban a tener los altos cargos. Así que ahí no se, ellos eran los que tenían el dominio total en esa parte de la monarquía. Las causas económicas. Causas económicas. Voy a buscar la paginita de los que me asistieron. Causas económicas. El cobro de impuestos a los fieles por parte de la iglesia. La iglesia era inmensamente rica, lo que la convertía en un poder económico en toda Europa. Los europeos y los campesinos, agobiados por las gran cantidades de impuestos que debían pagar al rey, a los nobles y a Roma, veían en las ideas de Lutero. En medio, en medio para desprenderse de la obligación de pagar a la iglesia. Los reyes y los príncipes, muy especialmente en los estados alemanes, aspiraban a extender sus dominios y aumentar sus riquezas con propiedades de la iglesia. Ajá. Muy bien, entonces, es allí pues que eso trae como consecuencias, ¿verdad? Todas estas causas que observaron allí, la causa religiosa, la causa política, la causa económica, entonces va a traer las consecuencias. Y vamos a ver entonces qué consecuencias fueron. Las consecuencias de la reforma. Y después de esas consecuencias, entonces entra lo que es la contrarreforma. Vienen entonces las consecuencias de la reforma. Bueno, solamente tengo aquí a Magaly y a Lemon, que son los que me están participando. Consecuencias de la reforma. Se rompió con la unidad de la iglesia. Esa fue la principal, ¿verdad? La que habíamos estado hablando. Se rompió esa unidad de la iglesia. De allí entonces empezaron a hacerse iglesias protestantes. Se reunió una iglesia por acá, otra iglesia por allá. Y ahí entonces fue que nace pues la idea de decir, bueno, ¿yo por qué voy a seguir a alguien si de repente aquí la gente está haciendo cosas indebidas? Y por allí se fueron hasta que, bueno, tenemos un sinnúmero de cantidades de iglesias que si nosotros las investigamos, yo me quedé la otra vez que estaba mirando algo sobre eso y digo, wow, qué cantidad de iglesias protestantes que hay pues después de la que se salió de la del catolicismo. La segunda parte dice el aumento del poder de los reyes, ¿sí? El poder de ellos se convirtió que eso era algo absoluto. De ellos eran los únicos que nombraban, asignaban, reinaban y había que hacer todo lo que ellos pedían. Se contribuyó a la educación popular ya que había necesidad de leer la Biblia para poder interpretarla. En ese momento entonces ya se da un valor a lo que es la educación para que se aprendiera a leer, para que la mayor parte de la población lograra entonces entender lo que era pues la Biblia. Les interesaba porque como era la Biblia católica que la aprendieran a leer. La última dice aumento a la intolerancia religiosa, la motivó pues durante lo que fue el siglo XVIII, algunas guerras civiles entre Alemania y Francia. También se dio pues en Holanda una independencia política y se dio el movimiento católico de la contrarreforma. Y por fin entonces caemos a lo que es la parte final de la contrarreforma. Bien, entonces vamos a ver si alguien nos participa acá en la contrarreforma. Fue la creación inmediata de la iglesia frente al poder que fue tomado del protestantismo. Para tratar de hacerle frente a la iglesia decidió poner fin a los vicios en que estaba incurriendo. Muy bien. ¿Qué sucedió en el concilio de Trento? Con el concilio de Trento, reunido en la ciudad de Italia del mismo nombre de la iglesia, estableció normas y definió su posición frente a la reforma. Estableció que solo la iglesia tenía la autoridad para interpretar las sagradas escrituras. Sostuvo los siete sacramentos. Sostuvo la veneración a las imágenes, el culto a la virgen y a los santos. Se admitió como único texto la Biblia. Conservó el latín como idioma para los ritos religiosos. Mantuvo el clero regular. Muy bien. Ok, entonces ya la intolerancia de la iglesia religiosa, pues, que se imperó durante la edad moderna, provocó la emigración de grupos hacia otras tierras en busca de tranquilidad espiritual. Miren, todo utilizando, si se dieron cuenta, sobre qué tenía acción ahí importante, sobre qué se escudaban ellos. Analizando un poquitito, o sea, detrás de qué se escondían ellos y qué utilizaban ellos para su beneficio. Utilizaban la iglesia. La iglesia católica. Por eso que usted escucha hoy día personas que pertenecen a otras iglesias, que ellos le dicen, le mencionan de la iglesia católica. Y le van hablando que de la iglesia católica todo lo que se ha hecho feo en todo este tiempo para atrás, la actitud de los sacerdotes, todo lo que se ha escuchado a nivel mundial. Las violaciones que cometían los sacerdotes también, todo eso. Entonces, cuando usted de repente escucha, le pregunta a alguno y que no, pero ¿por qué usted no es de la iglesia católica? Y empiezan a decirte un sinnúmero de cantidades de cosas que ellos les molestan, pues, de lo que se dice que pasaban en la iglesia católica. Pero bueno, cada quien tiene su libertad, ¿verdad? De escoger. Ahora vivimos en un país libre. Cada quien tiene libertad de credo, religión, y uno elige la sexta a la que uno quiere participar. Bien, entonces, ya que hemos visto la parte del material que ustedes van a tener para su taller, vamos a regresar nuevamente. Tenemos por acá la parte del collage. Y ya para la siguiente sería la actividad cinco. Bien, entonces, yo les voy a dejar también, para que ya vayan investigando sobre la actividad número cinco, las funciones de los inventos de la edad moderna. Aquí surgieron inventos como lo fue la brújula, la imprenta, la pólvora, el astrolabio, la carabela y los portulanos. En este cuadro se van a ir describiendo, perdón, se van a ir describiendo las funciones que tenían durante la edad moderna, cómo funcionaba cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver una parte de un video allí para ver los principales inventos de la edad moderna, ¿verdad? Cómo, alguna de las funciones que ellos tenían. Voy a irles dejando de compartir aquí para buscarles esa parte. Voy a presentarles uno que es sobre los inventos de la modernidad. Voy a presentarles uno que es sobre los inventos de la edad moderna. Frecuentemente se ve la edad media como un periodo oscuro, bárbaro, repleto de fanatismo religioso y violencia. Sin embargo, la imagen que tenemos de ella contrasta con la realidad. Durante el medievo florecieron algunas ciencias, particularmente la filosofía. Hoy, el mundo maravilla, los diez inventos medievales que cambiaron el mundo. Libros, cuando en la antigüedad se hablaba de volúmenes, se pensaba en largos rollos de papiro o pergamino, incómodos y extremadamente caros. La llegada del papel que podía obtenerse reciclando trapos resultó revolucionaria, ya que abrató considerablemente la edición. El papel no es un invento medieval, puesto que ya se conocía en China en torno al siglo II a.C. Pero fue en la edad media cuando se produjo su difusión internacional, primero a Japón, luego a Asia Central y de ahí pasó al mundo islámico. El ejemplar más antiguo hallado en Europa es el Misal de Silos del siglo XI, un manuscrito cristiano sobre papel fabricado muy probablemente por musulmanes. Lo que sí es medieval completamente es la encuadernación, una técnica que dio forma a los libros tal como los conocemos, con lomo, cubiertas y páginas. La posibilidad de encuadernar facilitó la tarea de ilustrar los textos y permitió aprovechar mejor el soporte escribiendo por ambos lados. El reloj mecánico. Los dispositivos para medir el tiempo eran conocidos desde la antigüedad, pero no fue hasta la edad media cuando la tecnología permitió que los relojes mecánicos pudieran medir con exactitud el tiempo. El conocimiento no solo de qué hora era, sino en qué minuto y segundo estábamos. Cambiaría la forma en que la gente organizaba sus días y sus horarios de trabajo, especialmente en áreas urbanas. Espejos y ventanas. Durante siglos en las viviendas hubo que escoger entre la luz natural o una temperatura agradable. Lo más habitual para protegerse de las corrientes de aire era tapar las ventanas con pieles, telas o tapices. Las ventanas luminosas fueron una innovación medieval. Veda, el Venerable, las menciona en el siglo VIII. 300 años más tarde, un abate baviera escribió una carta agradeciendo la donación de unas vidrieras emplomadas a un aristócrata benefactor. Pero hasta el siglo XIII se consideraron un lujo reservado catedrales y grandes monasterios. La industria vidriera de Bohemia y Murano surgida en esa época empezó a popularizar su uso. Es entonces también cuando se inventa el espejo asogado, colocando una lámina de metal pulido tras el vidrio. Molinos de agua y viento. Los molinos fueron utilizados por el hombre desde los tiempos del Neolítico, pero fue en la temprana Edad Media cuando se hicieron muy populares. En ese periodo medieval se inventaron nuevas e ingeniosas formas de molinos, permitiendo a la población utilizar la energía de elementos de la naturaleza como el agua, de los ríos o el viento. Pólvora. La descubrieron los chinos a finales del siglo IX. Bueno, y aunque la usaban para elaborar vistosos fuegos artificiales, también la usaron para fines mucho menos inocentes. El Gujin Songyao, manual bélico del siglo XI, contiene instrucciones para preparar bombas y granadas, así como el diseño de un rudimentario lanzacohetes. Esta mezcla de carbón, salitre y azufre se difundió rápidamente. En el siglo XIII ya la usaban con fines bélicos en India, Mongolia, Persia y en general en todo el mundo islámico. En el siglo XIV se lanzan los primeros proyectiles en Europa. Los primeros cañones explotaban a menudo, carecían de una medida estándar para el diámetro de los proyectiles y eran pesados y difíciles de transportar. Aún así, sembraban el pánico en las filas enemigas. Gafas. Las primeras gafas que sirvieron para corregir la presbicia o vista cansada surgieron en el norte de Italia a finales del siglo XIII. Alexandro de la Espina de Pisa fue uno de los primeros en difundir la técnica. Según su necrológica, él mismo fabricó las gafas que otro había ideado antes, pero sin querer comunicar el secreto. El nombre del auténtico inventor es un misterio. Los primeros anteojos se llevaban pinzados sobre la nariz y corregían únicamente la hipermetropía y la presbicia. Los miopes tuvieron que esperar unos 100 años más. Las primeras gafas con patillas que se conservan datan del siglo XVIII. Las bibliotecas públicas. La biblioteca de Malatesta Novello en Cesena, Italia, está considerada como la primera biblioteca pública del mundo. Se abrió en 1452 en un edificio que pertenecía a la comuna de la ciudad. Allí se permitía a los lectores el acceso libre a la consulta de su colección de libros. El papel moneda. La primera vez que se tiene noticia del uso del papel moneda es en el siglo VII. Fue un gran e importante avance respecto a las monedas hechas de metales preciosos, ya que era mucho más fácil de transportar con el consiguiente beneficio para los mercaderes. Sin embargo, el concepto de otorgar valor a una hoja de papel marcada no se hizo popular. Los mongoles en el siglo XIII trataron de introducir el papel moneda en Oriente Medio, pero fue un fracaso. Los billetes de banco no circularían por Europa hasta el siglo XVII. La brújula. Asociamos los instrumentos de navegación con el renacimiento porque permitieron a los europeos adentrarse por tierras desconocidas. Pero todo esto fue posible gracias a un invento medieval, la brújula. Los navegantes chinos y europeos empezaron a usarla casi al mismo tiempo. Las primeras referencias datan del siglo XI. Es posible que se desarrollaran en paralelo en Oriente y Occidente. Un dato que apoyaría esta teoría es que las brújulas chinas indicaban el sur y las europeas el norte. Al principio, su uso requería depositar la aguja en un cuenco con agua. La brújula seca surgió en Europa entre los siglos XIII y XIV. Constaba de aguja magnetizada, tapa de vidrio y carta náutica con la rosa de los vientos dibujada. Todo en el interior de una cajita. Botones y mangas. Si nos vestimos cada mañana al estilo occidental, es gracias a estos dos avances medievales. La ropa entallada que lucieron las damisales a partir del siglo XII fue fruto de un invento crucial, el botón. Los tejidos medievales eran muy poco elásticos. Gracias a los botones, fue posible ceñir corpiños y cuellos, así como abrir y cerrar mangas estrechas. Al principio, el botón era un objeto de lujo confeccionado en materiales preciosos y vendido por joyeros. Más adelante, empezaron a fabricarse materiales más corrientes como cobre, latón o vidrio. Muy bien chicos, ¿qué les pareció esos grandes inventos de la modernidad? Interesante, profesor. Muy interesante, ¿verdad? Los primeros lentes, ¿qué les parece a nosotros con esos lentes así, esto montado aquí arriba sobre él? ¿Cómo eran los primeros lentes? Fue ese raro ya que estamos acostumbrados a los lentes de ahora. Ajá, todo eso va en la cultura, ¿verdad? De acuerdo a cómo va cambiando el tiempo, ya nosotros estamos en otra cultura, todo totalmente diferente. Y a Magali, ¿qué otro invento le llamó la atención? ¿No le llamó la atención los vestidos? La brújula, profe. La brújula. Sí, porque como en China tenían una brújula que marcaba para un lado y en el otro lado tenían otra que marcaba para otro lado, eran de diferentes, marcaban diferentes destinos. Exactamente, es verdad. Y eso que ahí faltan otros inventos más, pero eso es uno de los más elementales que ahí se incluyó. Bueno, ustedes tienen que hablar en su trabajo en el cuadro, ahí tienen la brújula, tienen el astrolabio, ahí tienen que hablar sobre eso. ¡Gracias!